11 personas fueron capturadas en la denominada Operación Fateón que busca combatir el hurto de hidrocarburos. La banda que fue desarticulada operaba en la zona urbana de Barranca Bermeja. Se estima que se extrajo hidrocarburo por más de 147 mil millones de pesos, el valor de este producto, sumado a la gran cantidad de presupuesto que demanda para la empresa Senid y Ecopetrol la reparación de este tipo de daños al oleoducto, a los poliductos, como es la desinstalación de estas válvulas, el corte, el empalme. Estos son trabajos que representan para la empresa entre 5 y 10 millones de pesos. Entonces más o menos estimamos unas pérdidas por mil millones de pesos en lo que va corrido de este año y del año pasado. Uno de los capturados es Alias Grabadora, quien según las autoridades de policía es el jefe de esa estructura criminal que constantemente atacaba las instalaciones de poliductos de Ecopetrol. Alias Grabadora es un delincuente reconocido, ex paramilitar del Magdalena Medio, delincuente que atemorizaba aquí a la población. Es reconocido también por su enfrentamiento con otras bandas criminales, donde a sangre y fuego logró consolidarse como uno de los mayores apoderadores de hidrocarburos aquí en el Magdalena Medio. Se estima que también este delincuente venía extorsionando y delinquiendo aquí en la región. Y el tema del apoderamiento de hidrocarburos representaba para ellos unas finanzas inmediatas. Por ende, pues se estima que venía desde la salida de la cárcel, porque fue capturado, ya ha sido capturado por este mismo delito. Los capturados realizaban los ilícitos en los tramos Sebastopol-Galán y acostumbraban trasladar el hidrocarburo en pimpinas, que eran transportadas en canoas por la Ciénaga de Lopón y el río Magdalena. Es gasolina y ACPM. Estos eran extraídos a través de válvulas ilícitas y llevados en recipientes como pimpinas y también en bolsas plásticas que nosotros denominamos vikingos, utilizando el río y los diferentes afluentes cercanos al río Magdalena, la Ciénaga de Lopón. A través de este sistema lograban sacar este hidrocarburo y ubicarlo ilegalmente en diferentes negocios. Los 11 capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado y apoderamiento ilícito de hidrocarburos.